Resulta, ¿sabió usted? ¿Quién es el más codiciado para las alianzas políticas? Aunque usted no lo crea. En el que hay dos personajes políticos que han hablado abiertamente de conversaciones y que han tenido alianzas, pero dos alianzas diferentes, ¿no? Ya. Pero en ambas hay una coincidencia. ¿Cuál? Todos lo buscan. Ah. ¿Quién es ese tan codiciado por las organizaciones políticas? Es nada más y nada menos que... ¿Quién? Leonidas Issa. ¡No! ¿Por qué? Porque por un lado, Eduardo Sánchez, el movimiento Reto, dijo que está en conversaciones para hacer una alianza con RC5. O sea, Reto con Revolución Ciudadana es casi seguro que ya están aliados. Ok. Pero eso incluye que Leonidas Issa venga a esta alianza. Sí, señor Issa. Como primera asambleísta de la alianza. Esa es una oferta que le han hecho. Y de ahí le han hecho otra. Escúchate acá. A ver. Pedro Granja dijo que está en conversaciones con Unidad Popular y que también está conversando con Leonidas Issa. ¡Ah, qué bien! Le está coqueteando. O sea, con los de Pachacuti, dice. Con los de Churuchumbi. Para ver si también se lo traen a Leonidas Issa. Entonces, hay dos grupos que lo están buscando. Escuchemos a Pedro Granja. Sí, nosotros mantuvimos conversaciones ayer con Unidad Popular. Venimos conversando el domingo. Estuvimos prácticamente todo el día. Ayer hubo una conversación nuevamente con Guillermo Chuchumbi en Quito, con la gente de Pachacuti. Y después escuchemos lo que dijo Eduardo Sánchez. La posición de reto es de que la Revolución Ciudadana, siendo la primera fuerza política del país, salga con la candidatura presidencial. Necesitamos dentro de un binomio un outsider. Y por supuesto, ¿por qué no ver y soñar con una cabeza de lista dirigida por un indígena? En este caso, mi nombre es el de Leonidas Issa. ¿Y por qué no verlo a Leonidas Issa como presidente de la Asamblea? Sería ideal. Creo que sería un sueño para el país. Póngale pausa porque no lo dijeron todavía. Que este señor habla por el país. Sería un sueño por el país. Para mí no sería un sueño. Yo soy parte del país.